Conozca los requisitos que deben cumplir los servidores para aceptar invitaciones para salir del país. El Ministerio del Interior emite circular indicando que de conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 189, número 18 de la Constitución Política y 35 de la Ley 734 de 2002. En concordancia con lo dispuesto en los Decretos 10.83 y 13.38 de 2015, las comisiones para atender invitaciones únicamente de gobiernos extranjeros y organismos internacionales solo podrán ser aceptadas previa autorización del Gobierno Nacional. Conozca en detalles esta noticia de actualidad ingresando ahora mismo y fácilmente a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descargue nuestra aplicación en sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de Internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.